La generación de claves SSH son útiles para conectarse a diferentes sistemas. Uno de ellos es la plataforma GitHub. Y para poder clonar repositorios o sincronizarlos es necesario contar con estas claves, ya que aproximadamente hace algunos meses deshabilitaron la opción de poder hacer la sincronización a través de HTTPS. Por lo tanto, hay que ir a la terminal. Y en la terminal ponemos el comando SSH keygen. Este comando tiene diferentes opciones y uno de ellos es el poder definir la codificación del archivo que se va a generar. En este caso hay que poner guión T. Y algunas de las opciones que se pueden utilizar. Para ver todas las opciones que el comando tiene disponibles hay que poner guión help. Y ir aquí a la parte donde viene la opción de guión T. Y aquí vienen las diferentes codificaciones que se pueden utilizar. Nosotros vamos a usar keygen-t ed25519. Y vamos a agregar un comentario a la codificación. En este caso vamos a agregar nuestro correo para poder identificar que es nuestra clave. Este correo de preferencia puede ser el que están utilizando para su clave en GitHub. Entonces el comando es sh-keygen-t ed25519-c y entre guión C mayúscula. Y entre comillas el comentario que queremos agregar de preferencia hay que poner el correo de GitHub. Damos Enter. Y el sistema nos responde diciendo que se va a generar un par de claves pública y privada con la codificación ed25519. El siguiente paso es definir la dirección que vamos a utilizar para guardar este archivo, este par de claves. Normalmente es el home del usuario y una carpeta oculta que se llama .ssh y el nombre del archivo de codificación. Aquí hay que darle Enter. Si quieren cambiar el pad a donde lo quieren guardar, hay que definir la dirección completa. En este caso me comenta que yo ya tengo generada una clave. Voy a reemplazarla para que vean todo el proceso de generación. Y aquí nos pide definir una clave para poder sincronizar este archivo. Cada vez que hagamos una sincronización utilizando el comando git, nos va a pedir esta clave en específico para este archivo de sincronización. O este par de claves de sincronización. La recomendación es que no le pongan ningún código extra. Es decir, para dejarlo en vacío, hagan lo que dice aquí. Simplemente dar Enter. Damos Enter de nuevo. Y nos responde con que se han generado dos claves. Y nos regresa algo que se llama como la huella de la clave. Realmente lo que necesitamos de este código que se acaba de generar es el contenido de ese archivo. Para ver el contenido de ese archivo ponemos cat.ssh El nombre que está utilizando que es id-ed 25519 Y el archivo que necesitamos de ellos es la clave pública. Entonces le damos .pub, Enter. Y este, el contenido de este archivo es lo que vamos a pegar en GitHub. Entonces seleccionamos esta parte. Lo copiamos con Shift-Ctrl-C O clic derecho copiar. Y nos vamos a nuestra cuenta en GitHub. Damos clic en Settings. Después en SSH. Después en Agregar nueva clave SSH. Aquí ponemos el título para identificar esta clave que estamos agregando. Normalmente la relacionamos con alguna computadora desde la cual vamos a estar trabajando. Puede ser aquí por ejemplo Ubuntu. Y aquí dejamos que esto es una clave de autenticación. Damos Ctrl-V para pegarla. Y después le ponemos en Agregar clave. Normalmente nos va a pedir confirmar el acceso al sistema para que esta clave sea agregada. Una vez que la clave ha sido agregada, nos va a aparecer normalmente al final, porque nunca ha sido utilizada esta clave y fue la última que se agregó. Para verificar que nuestra clave está funcionando adecuadamente, podemos clonar algún repositorio que tenemos en nuestro sistema en GitHub. Selecciono la parte donde dice Código. Una vez que estoy en el repositorio, aquí selecciono las diferentes opciones. En este caso vamos a utilizar SSH. Damos en Copiar. Y en la terminal nos vamos a alguna carpeta que sea de nuestro interés para mantener orden en los archivos. Y utilizamos Git-Clone. Pegamos la dirección con Shift-Control-V. Y ya se ha clonado el archivo. No les debe pedir nombre de usuario ni contraseña, si les pide usuario y contraseña, quiere decir que están utilizando la conexión o copiaron la liga de HTTPS, que es esta otra. Y como les comentaba, esta ya no se puede utilizar desde hace algunos meses. Yo creo que va a desaparecer de aquí, no sé. Una vez que estamos aquí, ya podemos entrar al repositorio que acabamos de clonar, que es este, de línea regresor. Y aquí pueden ver el contenido del archivo. Ahora podrán sincronizar o actualizar el contenido de su repositorio o clonar nuevos repositorios desde esta computadora.